El Maestro Ezequiel Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quién quieres, dile Dile que sabía a quién amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quién quieres, dile Dile que sabía a quién amas, dile Quiero que descas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas contigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Será mejor que esta noche terminemos Máser, amuremos que la jarra se calienta, eh ¿Quién lo dice? El peo, pues señor Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quién amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía a quién quieres, dile Dile que sabía a quién amas, dile Quiero que descas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas contigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Será mejor que esta noche terminemos Oh, 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 oh